Quack Quack aún puede Esa forma de recuperarse Esta muy interesante Por parte de Quack Oh, oportunidad Quack Engañoso Como vemos ahí Ya empezando Pobre Capitán Falcon con 30% Uy Oh, que buen golpe Esta lo que necesita Ahora es en turno de 4 al parecer Oh, muy buena lectura Terrible golpe que recibió Quack Deck chase Vamos a ver si puede continuarlo Y ese es muy buen shale aparte de Quack Pero no es suficiente Quack Gile con los combos Buena conversión Y Se va Empieza a ganar terreno Poco a poco Quien debe tener cuidado Si gana Gilean El pasa a la gran final Y no tendría que esperar Oh, es terrible Super A ti mira, un poco más chic, nomás brinca y se sale. 1 2 3 8 89 por Stremo contra Tippi Fawkes. El retador que viene muy filoso, con ganas de ganarle a Kilian y miren. Nuevamente Tiffy Fox con esos combos, presionando a Tiffy Fox, muy bien, muy buena jugada de Tiffy Fox. Nuevamente parejos, Gillian otra vez con los agarres, recordemos que le estaba fallando mucho, le pegó en la cabecita, lo maldadamente regresaba y lo logra, esta puede ser buena puntita, ahora que es la que pasa con los miembros de la Tiffy Fox, muy bien, ¡cuidado! ¡Fue la Remembering! Gracias por ver el video.